Shots. Así. Ya. Pum. ¿De qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar de la filmografía completa de una verdadera estrella. ¡Jesucristo! Una luminaria del cine de acción. Del cine de comedia de acción y la comedia involuntaria. Ah, ok. Sayas, Alfonso Sayas. No. Lalo Yáñez. Ah, muy bien. No, vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo? ¿Otra vez? Arnold Schwarzenegger. Muy bien, damas y caballeros. Yo soy Juanseco Ruiz y mi amigo siempre está. Chava. Y hoy vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger, pero no sean antes. Yo ya no tengo. Ahí está tu botellita. Te la dejé ahí para justo a ti. Justo para ti. La medida exacta. Vámonos. Para que no te andes quejando. Salud, por favor. Salud. Sacarrácatelas. Muy bien. Ay, puta madre. Por... Muy bien. Por ustedes, público. Por ustedes. A ver, aprovechamos este momento para... Pero ¿quién dijo que este podcast iba a llamar cine y alcohol? Fuiste tú, ¿no? Ahora te aguantas. No, 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 no. Tú fuiste el que me dijo, si no estoy borracho no me puedes sacar en un podcast. ¿Sí o no? Sí o no. Punto. Ahí está. Punto. O sea, punto. No, 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 no. Esta cirrosis es por ustedes, banda. Por ustedes. Exacto. Muy bien. Arnoldo Schwarzenegger. Exacto. Pues a ver, Juan José. Este es un hombre. Pues no, y te bajas. Ah, no es otro, ¿verdad? Que tiene ya... Este es el procededor, hermano. 71 años. 71 añotes. Ya es un hombre mayor. Ya esperemos que esté guardado en su casa con esto del coronavirus. Tiene su tarjeta de Linsabi. Exacto, de Lina Pam o de... Sí, de Lina Pam, no de Linsabi, no. De Lina Pam, penche estúpido. De Lina Pam, sí, cierto, sí. Linsabi. ¿Por qué tiene una tarjeta de Linsabi? Está tramitando su crédito de Linfonavit. Tiene una demanda con el Conapred. Ya, sí, ya, a la verga. Eso seguro, sí. Pero... Pues tuvo un pedo ahí, bueno. Total. Es un hombre que nació en tal... ¿Nanció? Nanció en tal en Australia. En Australia, en Austria. Disculparan ustedes, es el tercero que grabamos de estos de un jalón. Nació en Austria. Nació en Austria. El 30 de julio de 1947. Acababa de pasarle, mira. Acababa de suceder. Exacto, no se le puede culpar a él, él ya no le tocó. No, no. Sí, ya no había Aschluss ni nada. Bueno, justo por eso se cogió a una mexicana. Bueno, en fin, ¿qué? ¿Qué? Este... ¿Qué? La ama de llaves con la que tuvo un hijo. Sí, señor. Llamado Joseph Baena. Exactamente. Bueno, a ver. Resulta que Arnold Schwarzenegger era un físico-culturista. Uf, pero qué físico, dice. ¡Míster Mundo! Así es, que en los 70 decidió mudarse a Estados Unidos. Después de haber abierto 50 gimnasios súper exitosos en Austria. Así es, sí, sí, sí. Sí, o sea, no es ningún tonto. Eso es una cosa que nos debe de quedar muy clara a todos. Porque también tenemos esta imagen del héroe de acción y de los papeles que hace y todo eso. No, no, no. Esta es una persona muy inteligente. ¡Muy inteligente! Sí, 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 sí. En 1970 llegó a Estados Unidos a hacer la película de Hércules en Nueva York. ¡Me mamo esa película! Es terrible, pero me mama. En la que todavía tenía como parte de su crédito el título de Mr. Universo. Sí, sí, sí. Así es. Sí, es terrible. Es terrible. Aparte está filmada con las nalgas la película. Pero es divertísima porque el güey no sabe ni lo que está haciendo. Entonces pajarea como 50 veces a cámara. Es una belleza de película de Hércules en Nueva York. Si tienen oportunidad de verla, de verdad, véanla. Y después de varios otros intentos, salió en varias cosas. Llegó en 1982, 12 años después, Conan el Bárbaro, que fue con la que se hizo el famoso. Esa sí, perdón a todo mundo, Conan el Bárbaro sí es una buena película. Sí es una buena película. Y lo que está cañón de esa película es que, o sea, se tomaran el riesgo de darle el papel principal a este físico-culturista que quién sabe. Que ya había fracasado durísimo durante los años. Sí, 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 sí. Y que estaba tan grande que tenía la espada aquí atrás en la espalda. Y tuvo que bajar los músculos, estos de aquí. Los deltoides. Los deltoides. Es que fíjate que hace mucho que no voy al gimnasio, entonces me olvidé. Yo nunca fui, pero son los deltoides. Sí, no, bueno, yo tampoco. Pero para poder alcanzarla. Sí. Imagínate nada más lo que es estar tan fuerte que ya no te puedes rascar la espalda. Ni limpiar el culo. Bueno, vámonos. Híjole, eso sí es una cosa tremenda. Que no habías pensado. Muy bien. Por supuesto, fíjate que nunca se me ha presentado esa dificultad. Alguien venga, hombre, y límpeme el culo. Esa es mi imitación de Arnold Schwarzenegger. Pero es un culo esculpido en mármol, Juan José. Es diferente. De plan, sí, yo creo que la caca se resbala, pero sin dejar rastro. Qué bella imagen. Después hizo ya Conan el Destructor en 1984. Peliculón también. Para después, también en 1984, glorioso año en el que nací yo, a ser Terminator. Y de ahí su carrera se fue a la verga. ¿Por qué? Porque su personaje en Terminator, aunque no dice nada, es un gran personaje. Absolutamente. De hecho, ¿sabes que él era considerado para el papel de Kyle Reese? No, no, no. Sí, originalmente querían que él fuera Kyle Reese. Y cuando este director, ¿cómo se dijo? Ay, Dios mío. ¿Cómo te atreves? James Cameron. James Cameron. No, pues es que me escaló. Pero cuando James Cameron le dijo, pero es que él es la estrella, él es el personaje principal y todo. Schwarzenegger le dijo, confía en mí. Sí, y entregó lo que es ahora 30 años, 35 años después. Uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Sí, cabrón, porque aparte cuando en el 92 hace Terminator 2, le mete profundidad y actuación al personaje. Y hace un Terminator que te cagas. Sí, 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 sí. O sea, no hay otro. No hay otro robot que se sienta como Terminator 2. No, 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 no. No, no, es del 91, pero sí. Está cañón. O sea, después de hacer Terminator, todavía hizo Comando, Depredador, Running Man. En el 88 hizo algo maravilloso. Perdón, pero Running Man es una película que mucha gente, con Maricochita Alonso, que nadie le ha dado el crédito suficiente, pero de verdad es una película violenta, súper gore y llena de acción. Muy buena, Running Man. No sé cuándo fue la última vez que la vi, no la tengo presente. Está muy divertida. Si la ves con la óptica de esa época, los efectos valen verga. Pero todo el gore y todo este pedo, la sierra ahí que le abren las tripas a un cabrón. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí. Ya sé cuál es. No, claro, es buenísima. Pero el hombre ha hecho cosas brutales después de eso. ¿Por qué? Porque Ivan Reitman, por la mano de María Conchita Alonso seguramente. Ivan Reitman, el director de Ghostbusters, lo conoció en una fiesta. Y en esa fiesta se dio cuenta, platicando con él, que era un hombre muy chistoso. Y le dijo, tú deberías de estar haciendo comedia. Y de ahí hizo... En 1988 hizo Gemelos, con Danny DeVito. Dirigía por Ivan Reitman. Que es una cosa maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Y de ahí hizo la de... En la que queda embarazado, ¿cómo se llama? Ah, este... Que también es de Ivan Reitman. Junior. Junior. Sí. Junior, pero en el 94. Sí, que también es de Ivan Reitman. Y Kindergarten Cup. Kindergarten Cup es mi favorita de las de comedia de él. Las tres son muy divertidas. De verdad son muy divertidas. Kindergarten Cup tiene la cosa de que también es una película de acción. ¿Viste la secuela? No, sí, con este Dolph Lundgren, ¿no? Es una porquería. Es una porquería. Pero ahí es cuando se solidificó como actor. Porque en el transcurso de esto hizo películas que valían mucho la pena. Es que tuvo una... Todos los 90 fue una época en la que Arnold Schwarzenegger hizo películas. Todas valían la pena. A ver, hizo Dave. Hizo El Último Héroe de Acción. Hizo Beretta's Island. No sé si se valió la pena. Pero en el 94, antes de ser Junior, hizo Mentiras Verdaderas. Que también es maravillosa. Es un peliculón también dirigida por James Cameron. Es un peliculón. Si nunca han visto Mentiras Verdaderas con Arnold Schwarzenegger y esta de... ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Peliculón. Tom Arnold, Bill Paxton. Por todos lados es divertida. Y es un pel... De verdad, es... Es una farsa del héroe de acción y espías de los 90. Absolutamente. Sí, 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 sí. Verdaderamente brillante. Porque después hicieron... O sea, en una de las de... Don't Call Me Shirley. ¿Cómo se llamaba? No, en una de las de... ¿Dónde está el policía? Este, le hicieron par... No es cierto. En Spy Hard le hicieron parodia a esa. Pero en realidad esta ya era una parodia. Sí, sí, sí. Ya era una parodia, ya... Finísima. Sí, súper bien hecha. Salía Eliza Dusku como niña todavía. Era la hija de Arnold Schwarzenegger. Era la hija, exacto. Pero luego después también. O sea, también hizo porquerías, ¿no? Hizo Eraser. Sí, es horrible. Eraser es una porquería. Sí, es horrible. Pero ya estamos entrenando los 2000. Ya eso es como... No, no, no. Finales de los 96. Ah, ok. Y luego hizo el regalo prometido. Jingle All The Way. Uf, yo no puedo pasar una Navidad sin ver Jingle All The Way. Es la hora del hombre del turbo. Es divertidísima. Es buenísima. Con Sinbad. Divertidísima. Es terrible, pero es divertidísima. Sale Phil Hartman. Sale Sinbad. Sale Gemini Curtis. Sale... Rita Wilson. No sé por qué sé tanto de esta película. Me mama, me encanta. Es buenísima. Es una excelente película. Es muy divertida. También lo hace muy, muy bien. Y luego, una película que yo no sé por qué yo tenía el póster, la película, el soundtrack. No me gustaba tanto. Uy, por favor. La playera. Este, End of Days. Uy, claro que sí, End of Days. Yo la vi. Dato de End of Days, ese fue el verano, ese fue el verano del antagonista, que es este... Ay, ese fue el nombre del actor, maldita sea. Ok. El antagonista de End of Days. Ah, claro. Gabriel Byrne. Gabriel Byrne hizo... Esa, el diablo ahí. Ese verano hizo el diablo en End of Days. Y en Stigma. Hizo al Padrecito. Salieron al mismo tiempo las dos películas. El Padrecito. Se te vio tu provincia tantito. Pues es que fue el Padrecito. O sea, pues fue el Padrecito. Es un sacerdote jesuita. ¿Verdad? Qué barbaridad, pero está bien. El Padrecito. El Pad... Eso al Padrecito. Lo hace sonar como si fuera una película de cantiflas, huevos. Óyeme, ¿cómo te atreves? El crimen del Padre Amaro es sobre el Padrecito. Entonces. Gabriel Byrne ese verano tuvo dos películas en las que fue protagonista. No, y era una excelente, no excelente película. La verdad... Bueno, no es cierto. Era una película muy divertida. ¿Cuál? Muy chida, la de End of Days. End of Days es muy divertida. En 1999, cuando se iba a acabar el mundo por el año 2000. ¿Sabes de Kevin Pollock? Sabes de Kevin Pollock también, excelente. Lo hace muy bien. Kevin Pollock es muy buen actor, maldita sea. Sí, sí, sí. Pero luego vino El Sexto Día, Daño Colateral. Ok, vámonos despacio. El Sexto Día... El Sexto Día es terrible. Y Daño Colateral también, por eso me fui rápido. El Sexto Día me espero... ¿Sabes qué trataron de Mulan en El Sexto Día? Eh... True Life... No, no, Total Recall. Que es... De esa no hablamos. Total Recall es una de las... Me la salté, no sé por qué. Sí, te la saltas. Una de las mejores películas en las que ha estado este güey. O sea, porque la reveo y la reveo y trato de adivinar el momento en el que está soñando. Y no lo cacho. No, Total Recall no. Pero El Sexto Día sí, no. Pero tratando de emular ese pedo de Total Recall. Sí. Total Recall es un peliculón. Es un peliculón. Este efecto donde se le abre la cara y que es la doñita. Uf. Total Recall es un peliculón. Luego Terminator 3 en el 2003. Adiós. Es una porquería. No tiene nada que valga la pena. Nada. Y luego de ahí ya nos vamos... Claire Dane sale en Terminator 3. Hasta The Expendables. Que es cuando... Que sale en la primera, nada más sale un momento. Con su puro y toda la onda. Y en la tercera le da más. Y en la segunda ya es cuando ya tiene un personaje. Y de ahí, o sea, obviamente también hay que considerar que... Fue gobernador de Cali. Fue gobernador en el 2003. Exacto, ahí alguien la regó. No, no, no. Ha sido un gran gobernador. Sí, o sea, sí, pero... Fue de los que ayudó a legislar la marihuana en el estado. Fue... No, de verdad. Fue uno de los que puso la propuesta de ley. O sea, el güey era... Se... Logró crear este estigma alrededor de California. En el que era muy de izquierda. Para gringo, ¿no? O sea, la izquierda de los gringos. Cuando ganó Arnold Schwarzenegger. Se estableció California como el estado de izquierda. Y contestatario el país. Aunque ganó como republicano. Sí, es lo más quebrón. O sea, él es un republicano que está casado con una Kennedy. Sí. Con María Schreiber, que es sobrina del expresidente. Este... John F. Kennedy. Ah, perdón, por si había otro. Este... ¿Tú lo sabías? No lo sabías. Bueno. ¿Qué era? Jack, venga. Bueno. Y, o sea, sí, o sea, hubo... Hizo muchas cosas, pero también tenía ciertas dificultades con los inmigrantes. Sí. Siendo republicano, también le tiraba mucho a eso. Pero aparte de su campaña y su política. Porque al final, cuando ya estuvo puesto en la silla, ayudó muchísimo a la entrada y salida de inmigrantes. Y desde entonces no ha hecho nada que valga la pena, Juan José. Nada. Pero no tendría por qué. Ya lo hizo. Ya, ya hizo todo lo que tenía que hacer. A ver, entonces, la pregunta que nos concierne ahora es... Terminator 25. No, sí, es que todavía por ahí Terminator Dark Fate... Híjole, qué horror. Este, híjole, es que sí. La anterior, la de Genesis. Híjole. También, este, a ver, ¿tú crees que es un buen actor? No. Creo que es un hombre muy inteligente que se ha sabido posicionar en el lugar correcto. Es lo que creo. Creo que es un hombre que ha sabido entregarse al rol que le tocaba. Y creció tanto que supo posicionarse al grado de llegar a ser un pinche granjero en Austria a ser el gobernador de California. O sea, eso habla muy cabrón de quién es Arnold Schwarzenegger. ¿Cuáles son tus tres momentos favoritos de Arnold Schwarzenegger? I'll be back. Ok, claro. Terminator 2, por supuesto. Terminator 2 también. Y la manita de tú. Why is your face with... Sí, más o menos así. Why is water falling on your face? No creo que sea así, pero va. Este, ¿y qué más? Y el sonríe y... Esos tres. Terminator. Es que es el mejor. Terminator 2 es su mejor actuación. A mí también. El momento en el que se sacrifica y se empieza a bajar. Híjole. Es que además la música y todo es maravillosa. También a mí en Kindergarten Cup cuando... It's not a tumor. ¿Cómo se está? Shut up. Cuando se está peleando con los niños es maravillosa. Este... Y ya. We're brothers. Pero ¿qué tal Victor Freeze? ¿Sabes qué? ¿Quién la cagó ahí? Arnold Schwarzenegger o Joel Schumacher. No, Joel Schumacher. Joel Schumacher al decirle... Ten todos estos punts. Ten todos estos punts y úsalos sin discreción. Ay, Dios mío, sí. Es tanto Freeze. Y ya, o sea, todo era punts y puros punts y valió verga. Pero valió verga bien cabrón. Pero Joel Schumacher. Yo no culpo a Arnold, mi vida. Todavía viene una peli... Está anunciada una película con él. Imagínate un hombre de 72 años. La leyenda de Conan. Ah, ya va. Ya. Solo que esté contando la leyenda porque... Que salga sentado. Les voy a platicar. Y entonces esta es la historia del limonero. Ahora ya no alcanza la espada porque ya no se puede agachar. Ya no puedes tirar los brazos, claro. Y entonces, por eso, nos comemos los limones así. Ya es. De jugo de Betabel. Los Simpsons. Muy bien. ¿Qué más? Nada, nada más. Realmente... Entonces ya terminamos con Arnoldo Schwarzenegger. Así es. Muy bien. Cuéntenos, por favor, en redes sociales, cuáles son sus películas favoritas de Arnold Schwarzenegger. ¡Cámara! 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 ¡Cámara!